Corrientazo con dos Solo enseñame el corrientazo Solo enseñame el corrientazo ¿Qué pasó el corrientazo? Está causando sensación Si lo quieres aprender Solo escucha la lección Con una mano en la boca y la otra en la cabeza O no sé lo que te ves Comienza la puntadera Corrientazo con dos Uno, dos, tres Y lleve tu orientazo Y lleve tu orientazo Y lleve tu orientazo Y lleve tu orientazo Y ya está otra vez ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!